Ruggier Riera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿me escucháis bien? Te escuchamos perfectamente, como un tiro. Te vemos bien. Te vemos con este fantástico cuadro modernista que tienes aquí atrás. Así que, te vemos perfecto. Muy bien, muy bien. ¿De quién es el cuadro, Ruggier? No tengo ni idea. Muy bien, perfecto. Empezamos bien. La charla tiene que empezar siempre bien. Siempre tiene que empezar bien. De la sinceridad, ¿no? Sí, sí, sí. Ante todo. Ante todo, sinceridad. ¿Cómo estás? Porque eres culé, pero después de culé, lo que eres, seguramente, bastante groguet y por las amistades que tienes. Jugaste en el filial del Vila Real y supongo que ayer viviste una noche muy intensa, ¿no? Sí, la verdad que fue una época muy bonita. Conocí gente extraordinaria, un club que creo que tiene una manera de trabajar pues envidiable y ayer pues sufrimos mucho porque yo sufrí mucho pero me hizo muy feliz el hecho de que el Villarreal pues consiguiera una cosa que lleva muchos años buscándolo y que creo que merece muchísimo y nada, una alegría inmensa. He visto una story del mítico Xavier Quintillá que colgó después del partido un vídeo que el mítico Pau Torres creo que os mandó a unos cuantos del clan que erais de Vila Real donde Pau estaba sentado en la banquilla que diría Gijante Koeman y os decía que ya os estaba anunciando de que iba a ser una noche mágica, ¿no? Dice, os voy a enseñar la imagen del escenario y bueno, es que estoy pegando aquí un rollo lo podía haber cogido lo podía haber puesto pero voy a poner el audio claro, es que también soy un jaimito de cojones a ver, atención Bueno chicos Muy bien Pues después de compartir con vosotros todas las eliminatorias todos los campos nos hemos triunfado ha llegado el día de demostraros el día donde vamos a hacer historia y el estadio donde vamos a ganar la Europa League Ahí os va Y Pau os mostró el estadio Cuando recibís este mensaje ¿os ponéis más nerviosos o decís vaya huevos que tienes de tío? No, no porque hay una historia detrás de esto ¿no? Entonces pues el grupo ese que mantenemos que tuvimos en Villarreal pues seguimos muy unidos y hablamos cada día sin falta cada día y Pau pues cada eliminatoria que jugaban creo que jugaron Dinamo de Zagreb Arsenal pues por costumbre iba mandando un vídeo de cómo era el estadio sentado en el banquillo y nos mandaba así un poco el vídeo de cómo era el estadio entonces ayer pues no se olvidó de la rutina y nos mandó el vídeo pero obviamente diciendo pues este será el estadio donde haremos historia y ganaremos y nada pues nos hizo muchísima ilusión recibirlo porque entiendo que para él pues era una noche muy especial y tampoco se olvidó de nosotros ni del vídeo ni de su rutina y nada fue muy divertido el momento de recibir el vídeo porque por el grupo pues hubo todo tipo de mensajes y nada pues si te decía antes que me alegro por el Villarreal como club como entidad por la gente que trabaja pues por Pau me alegro pues el doble aún y nosotros también que pueda jugar esa Champions en su equipo que esté tranquilo allí que apague el teléfono este verano y que se quede jugando en Villarreal un añito en la Champions que ya nos va bien hagan el favor por favor tú como amigo suyo dígaselo por favor que apague el teléfono todo el verano por favor estará liado estará liado con la Eurocopa y así estará liado no tendrá mucho tiempo para estar atender que no atienda llamadas que esté allí con Luis Enrique concentrado absolutamente que vosotros le mandéis fotos estando en la playa y en estas cosas que seguramente lo haréis pero que no se mueva lo haremos lo haremos mantendremos el contacto pero bueno y tú sobre todo dile que tienes piso a disposición que si hace falta le buscas una casa si en un futuro le diera le diera por querer venir a Barcelona que tú se lo preparas todo ¿vale? eso lo sabe eso lo sabe si por lo que sea quiere y puede venir aquí aquí facilidades máximas eso es importante eso es importante Roger hablamos de ti de tu llegada al Barça de este final de temporada que no sé si es uno de los momentos más complicados que has vivido como deportista porque parecía que el equipo iba lanzado parecía que era posible y los penaltis os dejaron a las puertas de poder llegar a esa final para subir a segunda sí fue complicado obviamente el objetivo pues era ascender es un objetivo muy complicado es una liga donde creo que empezamos 102 equipos y de 102 pues solo subían 4 o sea imaginar lo complicado que puede llegar a ser este año que hemos pasado en segunda vez pero bueno me recuerda de hecho un poco al año este de Villarreal que cuando estábamos pues con en el Villarreal B con Pau con Quinti con Mario con Joan con Simón Ramiro teníamos un equipazo increíble y perdimos la última eliminatoria para subir contra el Elche y fue un año pues también muy bueno con un grupo de muchísima calidad joven y que lo tuvimos a las puertas este año pues un poco parecido un equipo muy joven con mucha calidad pero que ha demostrado que sabía competir bien que al final es muy importante en esta categoría y que que no se ha asustado en ningún reto y pues creo que el fútbol fue un poco injusto con el partido que nos tocó vivir en Extremadura y al final pues los penaltis no tuvimos la fortuna o el acierto de poder pasar y nos quedamos así a las puertas obviamente que es duro y como te digo pues creo que el Barça la exigencia tiene que ser siempre la máxima y por tanto aunque sea el Barça B para intentar promocionar jugadores para el primer equipo pues tienen que tener este ADN de ganar porque al final es lo que se pide arriba y si quieres estar arriba tienes que llegar con los deberes hechos entonces nuestro objetivo era ganar en intentar ascender y lo dimos todo una vez no llegas al objetivo pues tienes que valorar que has hecho bien que has hecho mal y yo creo que no se nos puede reprochar nada porque la actitud del equipo el compromiso la implicación pues fue máxima y aunque no se consiguiera pues el poder ascender creo que la temporada pues es un balance muy positivo ¿Tú tienes la sensación por eso de que la plantilla tan joven pudo pasar factura en los lanzamientos de penaltis? No lo sé no lo sé no sé no sé qué les pasaba por la cabeza a ellos seguramente eso será pues la primera experiencia en una situación así yo por suerte he vivido alguna más y pero bueno son cosas que les ayudarán a crecer para el día de mañana que les harán mejores futbolistas de eso hablamos cuando hablamos de la experiencia de un futbolista es encontrarte con situaciones que luego cuando vuelvas a encontrarte con ellas pues ya sepas un poco cómo manejarlas cómo poder afrontarlas y segurísimo que les ha servido mucho a todos y nos ha servido mucho a todos Sí, sí pregunta Zapata ¿él metió? Sí él tuvo la suerte de poder meter el penalti sí, sí él lo transformó pregunta Zapata había dudas ¿perdona? había dudas sobre 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 si metí o no Zapata ¿estás preguntando? me pregunto mejor me veía con cara de fallarlo bueno que sepas Zapata que te están peinando que te están peinando y estás riendo Juli Juli pregunta ¿hacía tanta calor en el campo como daba esa sensación? Hacía un calor que yo a los siguientes días cuando llegué a casa pues me pelé o sea la nariz y la frente y tal pues cuando vas a la playa y no te pones protección solar pues me empezó a pelar toda la cara y a ver la verdad que la prórroga sería pues de dos a dos y media o dos cuarenta de mediodía hacía un calor importante dice Zapata que no que solo era para asegurarse que en ningún momento ha dudado ningún momento ha dudado Riera es de los que marchan Prañat Dalcam y le dura días el cabreo dice Jordi ¿puede ser esto? Sí puede ser puede ser la verdad que me duele me duele perder soy muy mal perdedor en ese sentido pero bueno también es una cosa que con la edad he ido mejorando creo creo que he ido mejorando pero muchas veces he aprendido que se lo hacía pagar pues a mi familia se lo hacía pagar a mis amigos y ellos no merecen pagar eso entonces son cosas que también se puede mejorar y creo que he ido mejorando pero aún y así me duele y me cuesta muchísimo perder José Vicente dice que estuvo en el campo y también él se peló los brazos porque no se puso crema y Juli Claramund dijo Gerard con aquel sol imagina tú Calva cómo se hubiera quedado muy bien y de fil da puta muy bien muy bien Juli Claramund de fil da puta nada está play al mundo no rígis ¿qué ríos tú? te estaba imaginando jugando con gorra pero no sé si el reglamento permite jugar con gorra ¿pero qué ríos tú ahora? ¿ahora qué ríos tú? lo pitjor es que el convidado ya el invitado se esté riendo de nosotros por un comentario del puto Claramund que aquí todo el mundo tiene derecho a decirlo todo es que es increíble es increíble es increíble escoltam aparte de esto Roger llega en mes de enero a Barcelona en este momento de seguramente de una necesidad del equipo porque no habían futbolistas Roger llega del NAC Breda está jugando en Holanda viene para acá y no viene a jugar de central sino que te meten en la derecha de lateral hostia supongo que era un poco de bueno Pimi yo vengo pero que sigue lo que devulgue ¿no? No la cuestión es que creo que el partido que yo llevo es contra Andorra y pues obviamente la posición del lateral derecho ha sido una posición maldita este año para el Barça B en esa semana yo creo que Álvaro estaba sancionado porque lo habían expulsado contra el Nastic de Tarragona si no recuerdo mal y luego pues Rosanas y Solano pues tenían las lesiones que ya les descargué dejaron fuera lo que quedaba de año pues nada yo venía para ayudar y para ayudar en todos los sentidos ya a nivel de experiencia de intentar explicarle a los chavales pues el tipo de campo que se encontraría los rivales que nos encontraríamos cómo son de duras las segundas vueltas en la segunda B que al final pues ya cada equipo tiene más claro su objetivo y cada equipo pelea pues con un objetivo mucho más definido y sabiendo los puntos más o menos que va a necesitar para cumplirlo y pues nada yo venía a ayudar en todo en mentalidad en experiencia en explicarlo y donde hiciera falta y si faltaba pues el lateral derecho como ha faltado por desgracia muchas jornadas pues he intentado ayudar ahí hay gente que dice Roger nos podrías explicar cómo es pimienta como entrenador de hecho Roger lo ha tenido en varias etapas lo ha tenido en el final lo tuvo en el juvenil y si lo ves preparado para entrenar el primer equipo si a ver yo he tenido a pimienta en cadete en juvenil y ahora aquí yo solo tengo palabras buenas para él la verdad palabras de agradecimiento por lo que me ha enseñado porque creo que entendemos el fútbol de una manera bastante similar yo creo que sin duda que está preparado pero tampoco lo puedo saber de cierto porque yo no estaba en el primer equipo del Barça ojalá ojalá se le presente la oportunidad algún día y estoy seguro que si se presenta pues lo hará bien pero la gente Roger de decir hostia es que pimienta va a llegar allá arriba y se lo van a comer de carácter Pimi allí carácter tiene y de hecho ha trabajado con muchos de los chavales que están ahora ya en el primer equipo porque en la base a muchos los ha tratado Sí, sí no, no por supuesto a ver yo creo que que al final parece que estemos hablando de los jugadores del primer equipo como si fueran monstruos y al final son personas como todos nosotros si pueden ayudar ayudarán porque ellos saben que el entrenador pues es una pieza clave para ganar aquí nadie quiere perder entonces todo el mundo va a buscar el bien del equipo todo el mundo intentará ayudar al compañero y el entrenador pues no deja de ser una parte fundamental del equipo a la que tienes que darle las facilidades máximas para que él pueda pues luego ayudarte a ti en el campo en preparación de partido durante el partido en analizar los partidos entonces yo creo que hay un poco como una manía que se ha generado de hablar de los jugadores del primer equipo del Barça como si fueran monstruos y creo que es injusto porque al final lo que ellos quieren es ganar y aquí todo el mundo sabe que la única manera que hay que ganar es en equipo Llega Riera al entrenamiento del filial en el mes de enero se pone de nuevo a la ciudad deportiva se pone a revivir momentos que habéis vivido que creo que no serían fáciles porque Ruggé está en el Barça sale del Barça tiene aventura en Vigo en el Celta tiene aventura en Villarreal tiene aventura en Nottingham en Inglaterra tiene aventura en el Nakbreda y vuelves vuelves que debe ser después de 5 años 5 o 6 6 y medio 6 años y medio 6 años y medio viviendo por ahí ¿qué diferencias te encuentras Ruggé del día que tú marchaste al día que has vuelto a Barcelona? a ver diferencia principal para mí pues es el Johan yo cuando estaba en el Barça el B y el Juvenil en los partidos de Youth League jugábamos en el Mini Stadi incluso con el Villarreal B como rival jugábamos en el Mini Stadi yo no había pisado el Johan no lo había visto un campo pues nuevo moderno increíble pero bueno el primer choque es ese el no tener el Mini que al final habíamos pasado tantas horas allí y luego sobre todo pues el hecho de encontrarme con gente que ha ido evolucionando que ha ido progresando en el club ya sean fisios preparadores físicos entrenadores es decir yo claro Pimientaco era mi entrenador en cadete en juvenil y durante estos años ha ido progresando entonces pues encontrarme la misma gente gente educadores de masía fisios gente de de material pues un montón de gente de prensa un montón de gente que yo pues estaban más o menos en mi en mi rango y que ahora pues te los encuentras en el club con un rango muy importante muy superior y que me alegraba muchísimo por ellos porque han ido progresando en el club pero claro a mí el primer choque es ese el encontrarme gente que no veía en seis años y que han ido progresando y que me alegra un montón por ellos De todos estos años seis que has estado fuera pregunta Jordi ¿Qué es lo que más has encontrado a faltar de Barcelona? Del Barça de Barcelona ¿Del Barça o de Barcelona? ¿Qué es el que más has trobat a faltar de Barcelona als años que has estado fuera? Bueno yo soy de Manresa que los que sois de aquí pues o sea de Cataluña supongo que conoceréis que es una ciudad de en el de interior de de l'interior de Cataluña y en Barcelona viví pues los años que viví en Masía y luego uno que viví en un piso compartido con con Joel Huertas y Robert Costa que eran dos compañeros de equipo mío y lo que más echaba a faltar pues seguramente es el clima las horas de sol el poder ir al supermercado y el comer bien ya no en vivo y en Villarreal porque la comida es la misma sobre todo en Nottingham y en el Nacbreda obviamente pues la cultura es distinta en los supermercados pues el producto que puedes comprar es distinto y eso pues pues sí que es la mayor diferencia que he encontrado Es los momentos que tú viviste mucha gente te está preguntando Roger ¿es verdad eso que dicen que fuera del Barça hace frío cuando uno se va del Barça nota mucho que se ha ido del Barça ¿qué diferencias hay tan bestias cuando marcháis de aquí? Bueno sobre todo pues a nivel de instalaciones yo creo que el Barça pues pone todo de su parte para que para que el jugador pues pueda triunfar yo estoy muy contento como he crecido aquí incluso tanto en los años que yo entré aquí con nueve años y me marché con diecinueve pues la educación que se me ha dado las oportunidades de conocer pues la masía la gente que trabaja en ella pues al final yo es donde me he educado cuando vas fuera pues en función del club es distinto yo recuerdo que en el Celta de Vigo la Madroa por ejemplo la ciudad deportiva no es propiedad del Celta de Vigo ahora han construido una nueva que ya sí que es propiedad del Celta de Vigo y que el Celta pues puede gestionar mejor no todos los clubes tienen unas instalaciones como tiene el Barça entonces cuando nos referimos a que hace frío pues nos referimos a que te tienes que adaptar a condiciones distintas a las que estás acostumbrado condiciones sin ir más lejos de llegarse a a llevarse las botas de casa y limpiarte las botas ¿no? Rujek al final es un detalle muy tonto pero que eso estabais vamos a decir un poco mal acostumbrados aquí ¿no? Sí, sí no por supuesto en función de donde estás pues no tienes los servicios vamos a decir que te puedes encontrar en el Barça y esto es lo que cuando decimos que hace frío pues a lo que nos referimos esta imagen por si no lo sabéis es la imagen de Riera Capitán levantando la primera Youth League de la historia del club esto va a quedar para los libros Roger y esto va a quedar para la historia y supongo que es una de las cosas que más orgullo tienes de tu pase de tu primer paso por el Barça ¿no? Sí seguro seguro eso pues fue un año muy bonito nos juntamos un grupo de gente también pues increíble y nos salieron bien las cosas al final todo el mundo recuerda el que gana y el fútbol es así pero yo los recuerdos que tengo de mi etapa de fútbol formativo del Barça pues son sobre todo de personas ¿no? de personas de excompañeros entrenadores pues experiencias de muchas horas de hotel de torneos de partidos y un montón de vivencias pues que que me llevo conmigo En esa plantilla en esa plantilla recordamos ahí a Palencia vemos a Moja vemos a Ross mítico Ross vemos a Corredera vemos a tu izquierda a Munir el Hadadi a tu derecha a tu derecha es ¿no puede ser? ¿Quién? Sí, Fran Álvarez correcto Fran Álvarez a la derecha de Fran Álvarez Xavi Quintillá descompuesto le tapa a Joel creo que es Joel a la izquierda de Joel creo que es Pedro Godoy mítico Pedro ¿quién más teníais en aquella plantilla? Rodri no sé si lo has dicho José Suárez Rodri Tarín que está en el Leganés José que está en el Nastic estaría Maxi 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 Rolón perdón Maxi Rolón perdón Evuele Evuele Engene Jordi Ortega ¿qué más te puedo decir? que no me quiero olvidar no, no, no tranquilo yo podría buscar yo podría buscar también la foto y los veríamos a todos pero esa es una imagen de las que hay mítico Jaume Marset nos pregunta Roger ¿qué recuerdas de tus inicios en el Barça con Sergi Domènech en el Alevín B? casi res a Sergi fue uno de los entrenadores que también tuve dos años y nada pues muy buenos recuerdos al final me acuerdo que ese año jugábamos yo creo que que era el paso era cuando el fútbol o sea Alvines aún era fútbol 11 ahora ya ha pasado a ser fútbol 7 y nada pues creo que teníamos un equipazo con gente como John Toral con Sergi Samper Rector Bellerid que más estaba yo creo que teníamos un equipo increíble Keita Valde y pues fue fue muy bonito creo que tuvimos una generación muy buena y he disfrutado muchísimo todos los años que he estado ahí y nada pues muchos saludos y recuerdos a Jaume de vuelta porque hace tiempo hace años que no lo veo y la verdad que he pasado también horas con él de entrevistas o de reportajes y un abrazo muy fuerte y que ha narrado algunos partidos tuyos algunos cuantos ha narrado sí 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 un Jaume que tiene un nivel muy alto a lo mejor a veces la narración en castellano del filial no ha tenido el nivel que tiene en catalán y esto es una cosa a mejorar Marcet a ver si tú no tienes nada a ver pero tú para ver si tienes una mica de amar escoltam el primer día que Roger llega al enterramiento de este Barça B y ve a alguien que dice hostia puta vaya futbolista este no soy muy de valorar en un día porque creo que los futbolistas podemos tener un buen día pero que te sorprende ya no el primer día sino que te haya sorprendido de este de este tramo de que has hecho media temporada creo que hay que no me he sorprendido porque sabía dónde venía al final en el Barça y la calidad tiene que ser muy alta porque ya lo era lo ha sido siempre entonces la exigencia volvemos un poco a lo de antes creo que la exigencia del club es exigirse siempre el máximo porque al final es uno de los clubes más grandes del mundo y tiene que seguir siéndolo entonces creo que el Barça tiene que seguir exigiéndose para cumplir los requisitos de ser uno de los clubes más grandes del mundo entonces gente con muchísima calidad Alex Collado para mí es un jugador diferencial y creo que lo ha demostrado Nico Conrad Lucas de Vega Arnau Comas me parece un futbolista impresionante Iñaki Peña Arnau Tenas Lazar es que hay gente que a lo mejor ha tenido menos minutos y creo que son jugadores muy buenos y que cuando cuando encuentren pues su oportunidad lo van a poder al poder demostrar pero es que al final yo había estado aquí entonces sabía con lo que me encontraría y sabía que la calidad que tiene que haber en un Barça B pues tiene que ser de un nivel muy alto Nico ¿no te ha sorprendido mucho? Sí Nico es un chico muy joven con edad aún juvenil que creo que ha hecho un año buenísimo y que creo que tiene unas condiciones muy buenas tiene que seguir aprendiendo tiene que seguir trabajando tiene que seguir mejorando pero por supuesto que está en el camino que parece que todo apunta que será un futbolista genial Correa que es un mítico que tenemos en el canal que acostumbra a dar datos no sé si lo conoces lo has escuchado algún día puede ser algún día algún día me he conectado algún día te has conectado pues Correa ha sacado un dato que tengo mis dudas dice en su carrera profesional nunca ha sido expulsado Roger es mentira Correa es que es que por desgracia es mentira es que no quería leer el dato porque digo creo que no es correcto por lo tanto adelante con la explicación no la explicación sí me han escuchado en Villarreal una seguro en en el Celta B también una seguro no en Celta B dos en Celta B dos en año y medio en el Villarreal B una y recuerde ya está pero bueno tres tres como un día bueno Correa actualiza la base de datos ahí donde lo consultas porque hemos pinchado Correa no pasa nada todo el mundo tiene un mal día no te lo vamos a tener en cuenta pero hoy no hoy pinchadita al canto hoy pinchadita al canto vamos que está más cerca de Sergio Ramos que de otra cosa dice Alicate y yo creo que si tuviera más me acordaría así que yo creo que os puedo confirmar que son tres son tres Roger temporada finalizada tu contrato acaba el 30 de junio ha habido algún movimiento no por ahora no creo que es pronto estoy tranquilo he disfrutado estos seis meses y nada ahora pues esperar y ver lo que pasa ¿a ti te gustaría seguir en el filial? sí pero al final yo tengo una edad entonces ya son cosas que ya no sé si dependen de mí creo que no y y nada pues como te digo esperar y no sé cuál va a ser al final entra una junta nueva con gente nueva y no sé cuál va a ser por la política del club y ya veremos ya te digo no sé nada ¿tienes una edad de qué edad te estamos hablando para que la gente no lo sepa? 16 26 años 26 años 26 años siempre tiene que haber un punto de madurez ¿no? en los filiales o a lo mejor el tuyo de Maduro ya es demasiado maduro ¿consideras? no no sé pero al final al final hay mucha gente que opina del fútbol entonces que entienda a lo mejor hay menos pero que opine mucha gente entonces pues cada uno verá las cosas como pues a su manera y hay gente pues que considera que es mucho o que gente que considera que es poco y gente que está bien entonces no no depende de mí no no puedo deciros nada pues vamos a esperar vamos a esperar a ver qué es lo que pasa Roger Riera el central que Pimienta ha tenido y que y que quiere tener ¿qué está pasando? ¿qué pasa? a ver porque porque hay nervios unos mensajes aquí bueno bueno un segundo un segundo la edad es un número escucha tu corazón porque vivimos esta experiencia una vez oh qué bonito pero si yo me encuentro fenomenal yo me encuentro como si tuviera 19 la verdad qué bonito qué bonito es una es una frase es una frase de aquellas de enmarcar es una frase de aquellas de enmarcar Gerard dicen que Cristiano ha pedido abandonar la Juve bueno pues nada si ha pedido abandonar la Juve pues que le prepare la salida no podemos hacer otra cosa vamos a acabar Roger tu futuro veremos hacia dónde va estaremos atentos a lo que diga el club pro feinatena nadal no te voy a enmerdar en qué opinas tú de lo que tiene que pasar arriba pero sí un poco de qué te ha parecido esta temporada tan complicada del equipo bueno pues un poco lo que decíamos antes que al final el Barça pues es uno de los jugadores más grandes del mundo y la exigencia tiene que ser máxima y no se puede exigir ganar la Champions porque al final hay muchísimos equipos preparados para ello pero sí que se le tiene que exigir al Barça intentar competir al máximo de sus posibilidades que al final es como es lo mismo que en el Barça B nosotros nos tenemos que exigir el máximo para cuando lleguemos arriba estar preparados porque sabemos que arriba se nos va a exigir el máximo y esto es así y al final el tema de la formación también implica en un club como el Barça aparte de formarte el ganar el querer ganar la ambición de ganar y creo pues que el Barça es un club enorme y la ambición tiene que estar allí y encima hay que hacerlo pues a mi entender de una manera concreta con unos valores concretos y de una forma que no por capricho sino porque es una forma que creo que está demostrado a nivel de historia del club que te acerca más a ganar pues reflexión interesante si Alicate te bendice Rouget es que la cosa ha sido buena sabes que Alicate es nuestro vicepresidente si no lo sabes te lo digo y entonces Alicate te ha bendecido dice ahí la has dado Riera por lo tanto veremos este tío va a trabajar en el Barça en el futuro acaba de decir Exo Jordán FN que también ha visto que te gusta porque Rouget a qué le gustaría dedicarse cuando deja el fútbol yo he compaginado el tema del fútbol con la carrera de ADE la he terminado me ha costado un poco más he tardado un poco más que mis amigos y que mi generación pero bueno ya he terminado la carrera de ADE y ahora estoy estudiando un máster y el que me gustaría pues de momento no sé pero obviamente me gusta el tema de empresariales y el deporte pues algo que pudiese combinar ambas cosas pero espero que sea dentro de bastante tiempo y que pueda seguir jugando a fútbol pues unos cuantos años más te quedan te quedan 10 años tranquilamente hasta los 36 o más imagínate están ahí algunos dando guerra no se tiene que plantear nada Roger Riera es otro gigante pregúntale si de pequeño era el cerebrito de la clase Riera eras el empollón de la clase pues tenía cosas hostia puta ya hizo pero qué precio hay en sacar buenas notas es que no pasan pero eras eras el típico que no estudiabas y sacabas un 9 a ver mucho tiempo tampoco tenía porque yo entré al Barça con 9 años entonces yo subía y bajaba de Manresa pues cada tarde en taxi entrenábamos en Barcelona luego era otra hora y algo de taxi y pues la verdad que se me ha dado bien estudiar en casa me han inculcado mi madre es profesora de primaria me ha inculcado siempre que o estudiaba o el fútbol se terminaba y la verdad pues bueno que siempre he sacado más o menos buenas notas y el tema de estudios por la educación que he recibido han sido una cosa pues muy importante pero no estoy de acuerdo con el prejuicio de que si sacas buenas notas es empollón y ya te has puesto en un modo que pasa felicítame te felicito te felicito completamente yo admiraba a esta gente admiraba a esta gente madre profesora ya lo ha dicho todo dice Javi dice Daro Calabre dice cara de empollón tiene es el típico que da rabia de lo listo que era dice Wallman y después bueno a ese nivel no llegaba y después ha aparecido otra rata que se llama Jordi dice ya tienes preparado el verano por Ibiza rata te han dicho así que hostia puta ¿Quién? 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 espera espera que ahora resulta que hay una visita ahora que me va a parir ¿Quién? espérate un segundo por favor Nando Nando estás aquí Nando Nando estás aquí hola sí claro pero Nando Roger no te escucha no hay la conexión no hay la conexión aún porque lo tengo que preparar pero un segundo un segundo Roger un segundo cántame algo cántame algo Roger por favor imposible imposible un segundo no sé si te escuchan a ti pero si quieres cantar tú no no tú no llegas a leer el chat ¿no? no porque me has aquí metido aquí un Skype y se ve muy flojo y se ve muy pequeñito ¿no? muy pequeño sí un segundo lo primero que veo Roger Balón de Oro la gente va muy equivocada en el chat ¿qué diu? me pongo a leer el chat y lo primero que veo Roger Balón de Oro digo este chat está mal ya está ya está ya está ya está Roger te deseamos toda la suerte del mundo que descanses un poquito que recibas la llamada que recibas la llamada he sentido la llamada pues que que sea una llamada interesante bonita y sobre todo que tengas un feliz verano que cojas fuerzas porque de aquí cuatro días ya estamos te cito de aquí unos días a una charla con míticos de aquella vuestra generación hombre si son míticos estoy dentro ¿de acuerdo? aquello un un quintillá un corredera un haremos montaremos una teletulia una teletulia de estas de tres para que nos expliquéis anécdotas que nunca se han explicado de aquella generación a ver que se puede explicar bueno ya pensaremos pensaremos piensa 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 y algunas que tengan un poco de gracia porque explicar anécdotas que no tienen puta gracia para eso no hacemos nada lo que necesites sí vale 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 pues Roger muchísimas gracias un saludo y cuídate cuídate mucho muy bien gracias a ti y un saludo a todos un abrazo fuerte Roger hasta luego gracias roger riera futbolista del feliz